Hola soy Caliño y estamos aquí otra vez en Day of Billions Este gameplay, que espero que no sea muy largo Nos dará a conocer en que dificultad jugaré la serie que tengo pensada para este juego Voy a explicarlo otra vez Este juego tiene varias dificultades Tiene fácil, accesible, desafío y brutal Dentro de estas dificultades hay dos categorías Está los días que tardan en venirte la última oleada Que son 80, 100, 120 y 150 150 es el fácil, 120 es el accesible 100 es el desafío y 80 es el nivel brutal Y el otro factor que determina la dificultad final de la partida Es la población de infectados Puede ser, en este caso hay un nivel que pone muy fácil Pero nunca lo he probado Supongo que aparece un zombie de vez en cuando Pero bueno, es poca población Población normal que sería el accesible Mucha población que sería el desafío Y innumerables, ¿vale? Day of Billions Y muchísima población infectada que sería el modo brutal Esta partida es mi partida personal Bueno, os dije que me lo pasé en fácil, ¿vale? Conseguí pasarme lo fácil Bastante sencillo Una vez aprendes a jugar Que sabía más o menos lo que tenía que hacer En fácil me lo pasé sin problema No me reventaron Cuando te vi la oleada final que te atacan por todos lados No me consiguieron traspasar por ningún lado, ¿vale? Ningún muro cayó, ¿vale? No llegaron a romperme el muro y entrar, por ejemplo, aquí Que dices, no pasaría nada porque aún tengo muchos muros, ¿no? Pero no, no, no consiguieron penetrar ni la primera capa, ¿vale? O sea, lo hice de puta madre Esta partida está accesible, ¿vale? Y no tengo yo muy claro si voy a poder o no Porque la cantidad de zombies La diferencia entre fácil y accesible No solo en días O sea, en días, pues sí Son 30 días menos, ¿vale? 120 o 150 Pero la cantidad de zombies que vienen es bastante mayor Entonces Este es el final de la partida Estoy el día 100 Dentro de... La partida termina el día 20 Hasta llegar a estar vivo al día 20 Con lo cual Supongo que sobre el día 110 Que dentro de 10 días Me vendrá la oleada final Si consigo sobrevivir Y pasármelo Eh... Empezaré una serie En... Desafío ¿Vale? Saltaré al siguiente nivel de dificultad Como diciendo, va accesible Me lo he pasado Vamos a por desafío La haré en vídeos Si pierdo Pues... Eh... Intentaré repetirlo Y jugaremos en accesible Así que este vídeo Determinará si jugaré La serie de Day Art Billion En accesible O... En... Perdón Buen desafío ¿Vale? Y os enseñaré a hacer Los combos de bancos Y casitas Cómo se han de ordenar Un poquito así Y tal Para... A ver Esta partida tampoco me ha salido muy bien Porque... Yo os puse una foto en Twitter Este es mi centro de mando ¿Vale? Yo empiezo esto Yo empiezo aquí ¿Vale? Esto es lo que yo empiezo El centro este Y veis todo esto Bueno aquí ya no se ve Pero aquí Estaba el... Todo esto de aquí Era un poblado Una villa Una... Bueno, sí Una ciudad infestada ¿Veis? Que al destruirla Me acabaron de soltar Esto creo que es madera Que al final no lo... No, ni siquiera la llegué a coger Pero me empiezo a mover ¿Sabes? Empiezo a mover el maniquí Cuando llega mi explorador aquí Y veo aquí una ciudad Esta infestada Y digo Ok Tu puta madre No sé Tampoco No me han caído muy bien las No sé No... No me ha gustado mucho este mapa Creo que en el que jugué en fácil El... El mapa me quedó Me quedó mejor Pero aquí en verdad Tendría que haber cerrado así Pero esto era súper indefendible Porque... Bueno, tendría que haber cerrado aquí Pero estoy al borde del mapa ya Y... No sé Han habido cosas que no me han acabado de... De gustar Entonces... Lo tengo más o menos pensado Más o menos Cuando me caen del norte Cuando vienen del norte Casi siempre golpean aquí Aquí O aquí Cuando viene... Me dice que vienen del oeste Se parte Supongo que esta roca aquí O algo así Esto ya es el fondo del mapa Aquí se parte la oleada Y viene la mitad aquí La mitad aquí A golpear aquí Con lo cual Este muro Este muro Y este muro Va a llevarse... O sea Este muro de aquí Va a llevar... Se va a llevar peño Este de aquí casi seguro también Este de aquí Y este de aquí también Esta zona de aquí La tengo... Solo con granjas y demás Porque... Me da igual Cuando... A ver... Me da igual Cuando un infectado toca... Cuando los infectados te corrompen un edificio Los trabajadores que trabajan en él Se vuelven zombies también, ¿vale? Se vuelven infectados Pero son infectados de nivel bajo De estos pequeñitos Entonces por eso tengo aquí un segundo muro ¿Vale? Veis este muro de aquí Y este muro de aquí Con dos torretas también Porque este sector de aquí No lo doy por perdido Voy a intentar no perderlo Pero está jodido ¿Vale? Me mola tener... Me mola esto Tener sectores que pueden caer Sin perder la partida Ya que el problema La partida termina si te rompen el centro de mando Pero si llegan aquí Y infectan cada casa Y te imaginas Dentro de cada casa de estas hay 16 Pues son 16, 30 ¿Empiezas a sumar? Mira, con dos haces 32 zombies 32 zombies a lo mejor es todo lo que pueden sacar de este sector Bueno A lo mejor un poco más 50 Pero quiero decir Si llegan a una zona poblada Se acabó Porque se multiplican tanto Que ya es 100% inviable Lo cual no me gusta Es que esta vez Las explanadas para hacer Los esquemas de casas Me han caído así un poco raro Y pues tengo varias defensas ¿Vale? Que eso ya directamente Si las pasan ya están aquí Con lo cual estas defensas de aquí son prioritarias Aquí por ejemplo tengo esta Que me va a caer aquí Pero luego tengo otro muro atrás Con otras 3 torretas ¿Vale? Luego tengo 25 torretas ¿Vale? 25 torretas ejecutoras Que son las tochas 71 snipers Y 20 tanatos Que no sé dónde están ¿Dónde están mis tanatos? Estos lanzan Tienen un bazooka Súper chachi Pues nada Voy a darle Play Que pase el tiempo 10 días más o menos me quedan Necesitaría seguir Consiguiendo Piedra Bueno sí Cada 2 por 3 aparecen Zombies En mi puerta Picando ahí En plan Hola ¿Me dejas entrar? Y yo no Vamos a Comprar Necesito piedra Hay que intentar Aguantar Todo lo que se pueda Ya Este muro es muy fino Te lo rompen seguro Pero mientras rompen este muro Mi torreta les pega Balazos en la cabeza Se trata de eso Se trata de disparar Todo lo que se pueda Es eso Ahora mismo ya Solo me queda esperar Poco puedo hacer Pues ya Energía Alimentos Y trabajadores Los tengo bastante Al máximo Podría seguir sacando Trabajadores O sea Podría seguir aumentando Casas Pero para eso necesito comida Y ahora mismo ya No puedo poner más granjas Podría evolucionar Las granjas Pero no es una buena idea De ir evolucionando Las granjas Ya cuando haga la serie Os enseñaré El por qué Básicamente Porque es carísimo Tu economía No puede mantener No puede mantener Todo esto Aumentado Si Si Es un 100% inviable Me molaría Poner una segunda torreta Aquí Aquí tener dos Ahí ya tengo dos Aquí también me molaría Tener dos Pero bueno Me voy a tener que conformar Con una Aquí también me gustaría Tener dos Otra aquí Y otra ahí Pero es que al final Acabo Por gustarme Me gustarían muchas cosas Pero Es inviable No se puede hacer todo Al final tienes Los días que tienes Este Vale, vale Este último muro ya No sé para qué lo tengo Aquí ni siquiera tengo torreta Pero bueno Para contenerlos Que no entren No sé Poco más Más que nada Me queda esperar Tengo esta choza De trabajador Aquí ¿Sabes? Está Está fuera De los límites ¿Qué necesito Para poner Estorretas ejecutoras? 30 de hierro Ok 20 de piedra Ok 1200 Ok Trabajadores O sea Solo voy a poner una más Necesitaría aumentar otra casa Para sacar más trabajadores ¿Qué gasta de energía? 10 Y una casa De energía que gasta 7 Bueno Voy a subir un molino Total ya Ya está Está todo el pescado vendido Ya aquí casi Pero no hayas que ni siquiera caben ¿Sabes? No Me molaría ponerla aquí Pero no me cabe por Por el puto pescadero Tío Y si me cargo el pescadero Lo haría porque me quedo sin comida Vale Aquí también Aquí es donde había dicho también Que me gustaría tener La segunda Vale 2 Vale Ahora el problema Es El hierro Vale El hierro lo sacaré ahora Vale El problema era Lo de la comida Lo puedo hacer En último día Último minuto Aquí Cabe No sé Estoy por ponerla aquí Y cerrar esto igualmente así No me cabe No me cabe Porque no tengo recursos Trabajadores Vale ¿Ves? Es lo que decía Ahora Tendría que subir una casa Para tener más trabajadores Para subir una casa Necesito 8 de comida Tengo 1 Está difícil ya Sacar comida Mira Aquí podría sacar 30 de comida 48 de comida Listo Pero ya Me queda poco terreno cultivable Esto ya está Vale Luego Esto Necesito comida Ahora al subir una casa Perderé energía Y tendré que subir un molino Es que ya Estoy Al tope casi De lo que aguanta Mi economía Mientras tanto Hemos conseguido Ahorrar piedra Para el tiempo Porque si no al final Es que no me dará tiempo A hacer nada Así que Es que si ya sé Que me van a venir Por ahí Sería imbécil De no poner Vale Los molinos Todo eso ya está Vale Ahora tengo comida Ahora me falta piedra Vamos a comprar piedra Y vamos a subir Dos casitas Y con esto Y un bizcocho Nos queda nada Para irnos al dollo Vamos chicos Vamos Quedan nada Siete días Siete días Estoy nervioso Vamos a sacar Nuestros últimos Sniper Tendría que empezar A ir colocando Aquí A la gente ¿Cuántos tengo? Veinte Tengo que defender Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho O sea que tengo que mandar Unos dos a cada sitio Dos solo Solo dos Me cago en todo Tío ¿Por qué no me hace? Si hago el mayo Vale Dos Estos dos aquí Estos dos Aquí Estos dos Ahí Estos dos Ahí Estos dos Aquí Estos dos Ahí Estos dos Aquí Estos dos Aquí Dos allá Y dos aquí Dale Ya tenemos Más dinero Vamos a Seguir poniendo Torretas No me llega Por ¿Qué falta? Bueno Falta de todo Energía Hierro Dinero Me dará Solo para poner ¿Cuántos trabajadores Gastan? ¿Uno o dos? Joder Estoy un poco Espesito hoy Gastan cuatro trabajadores Me queda para poner una torreta Una torreta solo Bueno Siempre puedo subir Más casas Ahora tengo comida Ya he de subir molinos Ahí está el molino Que las torretas Son muy buenas Estas torretas Hacen mucha culpa Vale Vamos a repasar los seguidores Dos Bueno los Danatos esto Dos Dos Aquí no hay ninguno Vale Dos No me quedan ya Dos Dos Que ahora Depende de como salga Los podré Reasignar ¿Sabes? O sea Los podré mover un poco En plan Pero bueno Que va a ser No va a ser fácil Además son súper lentos Y quería moverlos Los primeros Aquí a lo mejor No hace falta Y aquí a lo mejor Ahora te das cuenta Me doy cuenta De que no golpea a nadie Tengo que Tengo que moverlos He visto Gameplays de gente Que Cuando empieza la oleada Como que Deja sus defensas ¿Le da? ¿Sabes? En plan Vale Pues ya está Me atacan No, no, no Tienes que Quedarte ahí Ver si puedes Reasignar algo Porque Tienes La verdad es que Acabas teniendo los Acabas teniendo los Recursos mínimos Para sobrevivir aquí O sea Esto es una putada Muy grande Este juego es una mierda Me cago en Cristo Es una droga mala Es una droga mala No sé dónde poner Ah, la quería poner aquí arriba Recuerdo Bueno Puedo ganarme esto Estoy casi seguro Que aquí me va a pegar Va a pegar fuerte Y los tanatos Ayudan mucho Con sus lanzamisiles Me queda para volar una torreta No Porque no tengo energía Y estamos ya 74 Pues 7 ¿No? Con Con cada tanato 7 Vamos a mandar 7 aquí Más o menos Tengo 10 huecos 10 sitios Que se ha defender ¿Qué pasa? Uf Se me ha quedado pillado No te acuerdes ahora Cabrón Vale 7 allí Tenía un ejército Antes bastante veterano Pero me lo mataron En una expedición Salí fuera de las murallas En una expedición Y no volvió Mi ejército Yo Pues vale Muy bonito todo Gracias Pues en plan Gracias por jugar ¿Sabes? Me quedo con tu ejército Y yo Ok Esto me pasa por hacer experimentos Vale A ver Entonces quedan 34 He dicho que esto es lo mejor Pero es que Igualmente son Quiero colocarlos bien Porque Son súper lentos O sea Podrán apoyarse Si Podré Mandar unidades Apoyar al otro lado Siempre y cuando estén Bastante cerca Si no No voy a poder apoyar A un mierdo Y estos tienen que defender Dos zonas Esta parte no la veo Esta parte La veo floja La veo floja Esta parte de aquí A ver Se acaban de Tres Aquí Esta parte de aquí La defiendo Solo con Cuatro sniper ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Aparte de todo No me queda piedra Ahí ya Los misiles Ya están volando Vale Vale No Ya Ya queda nada O sea Estamos ahí A 108 Ya Pero hasta que no me ponga Dear Billion No me preocupo Una mierda Pueden atacar Las defensas Lo que quieran Están atacando Las defensas Pues ya no Lo han visto Yo que sé Es poner defensa Sobre defensa Únicamente Para comprar Tiempo Al final Se trata De comprar Tiempo Para que Porque hay un Gordo Ahí ya ¿Por qué no Estáis en posición? O sea Esto vale Porque no hay mucho más Ya donde colocarse Aquí estamos empezando Ya con las pre-oleadas Hay un momento Que te das cuenta Que empiezan a venirte Como zombies Pero no es que te venga Un super ataque Sino que te vienen Pues te vienen Pequeñas oleadas De zombies Y eso precede A Precede a la muerte Y a la destrucción De la humanidad Vale Pues yo creo Que he hecho Todo lo posible Chicos No sé Ya Qué deciros Esto no me gusta Nada Porque Lo he encerrado Vale 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 Vamos a A ver A ver A ver A ver Wait Esto aquí Trampas Aunque sea Para que vayan lentos Tira La verdad Es que Las trampas Pues ahora Ya al final En la última oleada Pues vale Gástalo todo Y haz lo que Ya está Son legiones Bueno Lo han traducido Y ahora el juego Está totalmente traducido Luego tengo Este pequeño comando Aquí Que no sé Qué hacer con él Son ney Menos O sea Esto No sé Me lo voy a guardar aquí Y será Los rescatadores En cangurolandia Pero antes de Vamos a ver Si podemos colocar Unas cuantas más Son las zonas De Bueno Venga Unas poquitas más No Ya Esa parte Que estaba Menos descendida Pues acabo Chicos 21 horas Y esto Esto ha sido Todo La verdad Es que Tengo Un montón De torretas Tengo 29 torretas Y aquí Por cierto Tengo 5 Tío Más Pues mira Uno aquí Uno aquí Otro ahí Otro ahí Es que ahí solo hay una torreta Además Los dos ahí Aquí Aquí aún tengo Una Ejército Una Ejército Luego tengo Otra torreta Aquí tengo Tres Más el ejército Aquí tengo Muy poca historia Que a lo mejor Ahora aquí No golpea Porque al final Es que no Tampoco sabes Exactamente Dónde te van a golpear O sea Es un poco Tienes que cubrirlo todo ¿Sabes? Porque si no Pues 11 horas 11 horas ¡Ah! Estoy nervioso Tienes que cubrirlo todo Dos horas Una hora Estar aquí Chicos Han llegado Ya está Vamos a ver Esta Va a impactar aquí Pero muy fuertemente Esta Si viene por aquí Esta parte de aquí de arriba Quedará Casi a salvo Por completo La de arriba No sé La de arriba A lo mejor Acaba golpeando aquí Ahora ya verás Como arriba Al final No me viene ni Dios Vale Esta va a venir directa Ah Directa aquí Hay que reforzar esto Vamos a traer el 3 aquí El control 3 Que dan Mira ahí están Los que las putas Arpías Estas que suben No es que esos Van hacia arriba No vamos a llamar su atención Y estos Que vengan aquí A apoyar aquí Ahí va un montón De peña Ahí arriba También va un montón De peña Donde Existir Cualquier De peña De peña De peña A De peña De peña Tendrán 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 Tengo que matar al TANOTOS A ver Venir aquí Vale, estos de aquí han terminado Voy a venir aquí arriba, chicos Dios santo lo que viene por arriba ¿Cómo que están infectando, ciudad? ¿Qué están infectando? Les decía, se está extendiendo por la colonia Tío, no me asustes con estos mensajes Tan perturbadores Me cago en Jesús ¿Han visto todo lo que viene por ahí? ¡Pero! ¡Pero hay mucha gente! Vale, vosotros cuatro Salir de ahí y venir aquí ¡Buah! Retroceder Retrocedan ¡Retroceder al segundo perímetro! Y vosotros venir aquí O sea, ahí que se queden las torretas, tío Vamos a retroceder a este perímetro de aquí atrás Porque esto ya es Espera, no, 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 no Ahí, ahí Golpera ahí, golpea ahí Vale Vale Vale, esta parte va bien Esta parte de aquí ya aguanta sola con las torretas Aquí tengo un problema muy grande O sea, empezar a disparar ya ahí Ya tardáis Vosotros también Tenéis que retroceder ¿Vosotros habéis terminado? Pues venga Venir aquí ya Eso ya se encargan solo Venir aquí abajo Vale, vamos a construir un muro secundario rápido Así en plan Demolemos esto Pero así, ¿eh? Pero sin pestañear ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuándo ha caído eso? ¡No! A por ellos No Ha entrado Ya, esto es inviable Lo de arriba lo he parado A ver, lo de arriba lo he parado Hay que venir a bajar aquí Dios santo Es que me queda todo esto aún No No Ah Está pasando No 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 Nada 10 No 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 Ven No ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Imposible, tío Dios santo Pues, la parte de arriba ha aguantado La parte de abajo no, es lo que se ha dicho Esta parte de aquí, me faltaban Muros, la cuestión es tener Muros sobre muros sobre muros, porque al final no sabes Nunca dónde te van a golpear Al final, mira, pasan Al final pasan, tío Esa torreta sola Ya no va a aguantar Nada Pues nada, jugaremos inaccesible Ya, ya está, decidido ¿Vale? Para que veáis, es jodido este juego Es jodido de cojones Pues nada muchachos, espero que os haya gustado Si así ya sabéis, un like y un comentario Y nada más, nos vemos mañana Adiós